Permítame primero presentarle a la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Exploración y producción, las irregularidades detectadas, pero la Secretaría de la Función Pública no dio el seguimiento que en su momento debió haber ofrecido el órgano interno de control a estos relevantes casos. Desde el relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y después de haber revisado los libros blancos, las propuestas técnicas, los entregables de estimación, las órdenes de servicio y en general los papeles de trabajo de estos tres convenios específicos referidos, consideramos que hay indicios que pudieron haber llevado a fincar responsabilidades administrativas para los servidores públicos bajo escrutinio. En razón de lo anterior y dado que la Secretaría de la Función Pública no está limitada por el principio de anualidad para la realización de auditorías, he instruido las siguientes cinco acciones que a continuación les detallo. Primero, con base en los potenciales riesgos que se han identificado en el manejo de los cuantiosos recursos públicos por parte de los tres servidores señalados, servidores públicos señalados, la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya tres investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los aludidos que pudieran resultar de conductas irregulares, tales como enriquecimiento ilícito. Confío en que cada uno de los investigados tendrá la sensibilidad necesaria para poner de su parte y facilitar las investigaciones. A partir de los resultados que estas investigaciones patrimoniales arrojen, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa que en su caso correspondan. Segundo, existen cuatro investigaciones en la Unidad de Responsabilidades de Pemex Exploración y Producción que fueron archivadas por falta de elementos en 2014, 2015 y 2016 en las que pudieron existir irregularidades y omisiones por parte de la autoridad investigadora. Por lo anterior, el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya investigaciones de posibles omisiones de funcionarios de la Unidad de Responsabilidades en Pemex Exploración y Producción que en su momento condujeron las indagaciones para detectar y sancionar negligencias o conductas irregulares en las que de ser el caso dichos funcionarios hubieran incurrido. Tercero, la Secretaría de la Función Pública auditará al órgano interno de control o la Unidad de Responsabilidades Administrativas de Pemex Exploración y Producción para determinar si la autoridad fiscalizadora llevó a cabo las diligencias correspondientes para detectar posibles irregularidades o si hubo omisión o negligencia de su parte. Asimismo, se exhorta al Comité de Auditoría de Pemex para que actúe en consecuencia y llegue al fondo de este asunto y otros que pudieran estar relacionados. Cuatro, he instruido que la Secretaría de la Función Pública realice auditorías a los convenios posteriores a 2013 celebrados por Pemex Exploración y Producción y que fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación como parte del esquema de la estafa maestra con la finalidad de identificar posibles personas adicionales involucradas en conductas irregulares. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública realizará auditorías aleatorias sobre otros convenios con características similares en el periodo de estudio dentro de Pemex Exploración y Producción y, en su caso, de otras filiales de Pemex para identificar posibles casos adicionales de corrupción. Quinto, la Secretaría de la Función Pública presentará ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes que, en su caso, surjan por hechos constitutivos de probables delitos y que resulten de las investigaciones y procedimientos que la Secretaría ha iniciado ya y que continuará llevando a cabo. En caso de detectarse que los probables hechos irregulares derivados de estas revisiones pudieran estar prescritos en el ámbito administrativo, eso no sería así en la esfera penal, en cuyo caso los resultados se harán del conocimiento de las autoridades competentes. Llevaremos de manera plena con aquellas investigaciones que la Fiscalía General de la República tenga abiertas contra los citados funcionarios, así como con las nuevas investigaciones que, en su caso, se abran y fortaleceremos los mecanismos de coordinación e intercambio de información con la Fiscalía General de la República para asegurar que las autoridades del ámbito administrativo y penal cuenten con todos los elementos para la correcta integración de las investigaciones, así como con el combate de la impunidad. Muchas gracias. Ahí está el anuncio de la Secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval. Y si no encontramos, por otro lado, los nombres de los funcionarios que van a perder su chamba, que van a ser despedidos de Pemex, Toño, al inicio precisamente de la intervención de Irmeréndira Sandoval, ella los menciona con nombre y apellido. Son tres personajes que, de acuerdo a lo que entiendo, lo que está diciendo la Secretaria de la Función Pública, podrían enfrentar incluso a la justicia, podrían enfrentarse a una cuestión penal. Y como van a seguir investigando, como van a seguir indagando, como le van a seguir rascando, yo me quisiera imaginar que estos tres personajes no son los únicos involucrados en el desvío de tanta lana, de tanto dinero, del dinero de todos los mexicanos. Mi querido Toño, ya encontraste los nombres de quienes se trata y te agradezco mucho que me ayudes con esta información. Mira, Vicente, se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de producción y exploración, Héctor Salgado Castro, subdirector de coordinación operativa y comercial, y Luis Galván, gerente de operación y control financiero. Tres funcionarios de Pemex, tres funcionarios que han dado a conocer precisamente animal político con mucha antelación y que hoy son los que están siendo despedidos. ¿Tú también entiendes lo que dice la Secretaria de la Función Pública, así como lo leo yo, que básicamente se vienen más investigaciones y nos podríamos imaginar que no serán los únicos personajes despedidos, los únicos personajes señalados? Y mira, por supuesto, yo creo que de lo que tenemos de estos funcionarios es solamente una mínima, ínfima parte de lo que se pueda destapar en esta investigación que ya está haciendo el gobierno de transición. El mismo López Obrador lo dijo, entre tantas cosas de Pemex, por ejemplo, en el caso del huachicoleo, había un piso completo, él lo dijo, había un piso completo en Pemex, que tenía, en el que ellos abrían o cerraban los ductos para permitir el robo del huachicol. Entonces, tiene que haber no solamente tres, qué bueno que nos den a conocer a estos tres corruptos, pero pues tiene que haber más, o sea, tienen que salir más y tienen que enfrentar las consecuencias.